Javier, ¿cómo me le ha ido? Usted está en Bogotá, me dice, ¿no? Sí, señor, aquí estamos en Bogotá. Ha sido un día muy frío, pero sí, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación con Rizaralda hoy, con la gente de Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, La Virginia. ¿Cuándo lo vamos a tener por estos lados? Yo aspiro a ir en un par de semanas. De hecho, el video ayer de mi lanzamiento de campaña fue grabado en Pereira, hermano, en un corregimiento que llaman La Florida, que estuve para la Feria del Lido. Oiga, ¿cómo? ¿Y eso por qué no en Bogotá? ¿Qué pasa ahí? No, la verdad es que lo decidí hacer allá porque hace como un mes y medio fui a Pereira, una señora me paró en una tiendita que entré a tomar un café y entonces le pedí al equipo, debido a esa conversación, que fuéramos a grabarlo allá y lo grabamos allá. De hecho, creo que si usted ve el video ahí, fácilmente cualquiera identifica. Bueno, ahorita hablamos del video, entonces, Ariel Ávila, candidato al Senado, como se dice, periodista, politólogo. ¿Por qué no nos habla? Es muy maluco hablar de uno mismo, Ariel, pero ¿por qué no nos cuenta un poquitico como de su trayectoria para la gente que de pronto no tiene conocimiento a fondo de su trasegar? Yo, digamos, para la gente, yo soy Ariel Ávila, yo hasta el viernes pasado tuve una vida que fui subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, un centro de investigación, columnista del diario El País de España, que es como el más importante de habla hispana. De hecho, hoy salió la columna de despedida, el tema de columnista del espectador y profesor universitario del externado. Y me conocen popularmente, o por mis programas de televisión, mis videos, o por echar políticos corruptos a la cárcel, pero pues no es lo único que hago, digamos, ¿no? O sea, también soy experto en temas de seguridad, en temas de frontera, es lo que enseño en la universidad. Pero pues sí, no solo echar políticos corruptos a la cárcel es mi especialidad. Bueno, Ariel, usted generalmente ha mirado, como se dice en el Argo de los Toros, ha mirado los toros desde la barrera. ¿Por qué decidió lanzarse al ruedo político? ¿Qué fue lo que lo motivó? Es una cosa compleja, ¿sabe? No es fácil, pero, a ver, la cosa es así. Desde hace casi uno de años me empezaron a insistir que me lanzara al Senado. Por mi casa pasaron dirigentes del Pacto Histórico y del Partido Verde. Y siempre lo dudé, pues, porque si bien yo estoy amenazado, tengo cosas complicadas en todo caso, pues yo tengo una vida ya más o menos, tenía una vida más o menos buena en temas de medios de comunicación. Sin embargo, pasaron dos cosas. Uno, yo creo que este país va a cambiar. Creo todos los datos, la sensación en la calle, el paro nacional, todo indica que este país va a cambiar. Y pues como que yo quiero hacer parte del cambio. Y lo segundo es, yo creo que puedo aportar mucho, puedo aportar todo el conocimiento que tengo territorial. Entonces, lo vamos a hacer. Ahora la gente me ha escrito, la mayoría, el 90% es para apoyarme. Y hay otra gente preocupada que me dice, Ariel, ¿y qué va a pasar con las denuncias? ¿Qué va a pasar con todo lo que usted hace? No, todo eso lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que le agregamos una faceta, que es la faceta de la propuesta para sacar a este país de esta corrupción. Pero todo lo demás lo vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar en el tema de la denuncia. Y yo siento, de verdad, yo siento que por primera vez en muchos años este país puede comenzar a cambiar. Bueno, Ariel, ¿por qué el partido Alianza Verde y no el pacto histórico? ¿Teniendo en cuenta que usted es un poquito como más cercano al doctor Gustavo Petro? Mire, a ver, yo le respondo concretamente eso a la gente que está aquí conectada. Y es, a mí el pacto histórico me ofreció ir al Senado, pero pasaron dos cosas. Uno, allá hay una gente haciendo cola hace mucho tiempo. Y, pues, uno no puede tener como paracaidista ya. Lo segundo es que ellos tienen una lista cerrada. Y las listas cerradas son muy antidemocráticas. Eso es como, pero no me las presiona a toda la gente que está conectada. Eso es una apuñalada va, apuñalada viene. Eso es muy jodido. Y, pues, yo no tengo el ánimo, pues, para hacer eso. Entonces, opté por el Partido Verde, donde tengo muchos amigos, muchas amigas, donde me siento cómodo. Y ahí voy a trabajar. Y mi batalla es contra la clase política tradicional y mi batalla es por la democracia. Mire el tema del registrador. Ayer, cuando anuncié mi campaña en Caracol Radio, yo le pedí al registrador y al gobierno Duque que nos dejaran jugar, que nos permitieran hacer política decentemente, que nos permitieran ganar, que nos permitieran jugar en esta democracia. Y el registrador salió a hacer una rueda de prensa donde responde, si no confían, no se lancen. Y modifican la ley de garantías, no dejan hacer auditoría a los software electorales. Un poco para que se dé cuenta que nosotros, digamos, mi batalla es por la democracia. Mi batalla no va a ser, pues, por matarme con mis propios, descuartizarme con mis propios compañeros de pensamiento de cambiar este país. Entonces, me siento cómodo. Pero es cierto, digamos, en el mundo, en el mundo, en un mundo, pues, ellos, muchos creían que iba a ser por el pacto histórico, pero, pues, no. Pero la gente sí tiene que tener conciencia que nosotros vamos a trabajar porque este país cambia. Bueno, Ariel, usted, yo tenía esa pregunta del tema del registrador de Alexander Vega en el tintero. Era la pregunta para cerrar. Y aquí veo mucha gente que me está preguntando que hable del registrador. ¿Cuál es el temor exacto que hay con el actual registrador nacional del Estado Civil? Mire, yo, la cosa es la siguiente. Yo he intentado mandar tres veces a la cárcel al registrador Alexander Vega. en diferentes columnas, en diferentes videos, he mostrado pruebas y documentos. Sobre Alexander Vega hay cuatro cosas. Lo primero es que, como está en una columna que dice en semana, el hombre tiene intersectados 200 minutos, 200 minutos de llamadas con Otto Bula y con el ñoño Elías previo al escándalo de Odebrecht. Dos, el señor Alexander Vega es señalado de vender sentencias cuando fue magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral. Tres, el señor Alexander Vega participó en una cosa que se llama el pacto del silencio entre toda la coalición de gobierno para cerrar y engavetar las investigaciones a Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en los temas de Odebrecht. Por eso, nombraron a Carlos Camargo defensor del pueblo. Por eso, Alexander Vega terminó siendo registrador. Y cuatro, a principio de año le entregó a los clanes políticos las registradurías departamentales. ¿Cómo será esto de vergonzoso que el registrador del Atlántico le agradeció a los char y no al registrador el nombramiento? Esas cuatro cosas tiene Alexander Vega y hay una quinta y es que no le quiere dejar hacer auditoría a los software electorales. Yo aquí le pido a las 200 personas que me están viendo que les pido que me permitan hacer esta explicación. Mire, los software electorales son siete, no es uno. Y todos esos software electorales tienen la particularidad que los hace un privado, que en este caso es una empresa que siempre se gana todo, que se llama Thomas Gredanson. Esos software electorales hay dos muy peligrosos. El software electoral de jurados electorales y el software de conteo rápido o de transmisión de datos. Ambos software electorales ya demostraron tener vulnerabilidad. Eso yo no me estoy inventando, ni la Fundación Paz y Reconciliación donde trabajé. Hay una sentencia del Consejo de Estado donde se comprueba que a los software electorales le meten la mano. ¿Qué le estamos diciendo nosotros al registrador? Tiene que dejar de hacer auditoría a esos dos. El registrador dice que no porque es un software privado. Ese es el debate de fondo. Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo es transparencia electoral. Y el señor registrador, como ya lo acabo de mencionar, viene de cuatro grandes escándalos, pero además no quiere dejar hacer las auditorías de los software electorales. ¿Qué hay que hacer? Me pregunta. Ahorita estaba en otra reunión. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ser testigos electorales y cuidar los votos de todos los alternativos. Correcto. Bueno, muy claro ese tema del registrador Ariel. Le iba a preguntar otro tema que usted se me adelantó y tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes que participaron en el pasado paro nacional tan triste para el país, para la economía, para todo lo que se quiera pensar. ¿Usted cree que esos jóvenes esta vez se van a volcar a las urnas como no lo han hecho en el pasado, Ariel Ávila? Sí, todo me indica a mí que esta vez la juventud va a salir a votar y que esta vez hay una sociedad, no solo la joven, sino hay una sociedad que está preguntando por política. Y esa sociedad que está preguntando por política quiere cambiar el país. Yo creo que el tema de presidencia incluso está muy claro, pero la duda es qué cambiar y cómo hacerlo. Creo que es ahí viene el debate. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la participación política en Colombia va a llegar por ahí al 62% en las próximas elecciones. Realmente va a ser muy alto. Correcto. Bueno, ¿y cuáles van a ser como sus temas principales, los temas con los que usted se va a presentar ante la gente cuando venga a Risaralda, cuando venga a Caldas, al Quindío, bueno, en fin, cuando inicie realmente su recorrido por el país? Mira, nosotros, esto es un ejercicio que tiene tres autopistas o tres entradas. Está la autopista que yo le quiero decir a toda la gente que está conectada, la autopista del control político, de la denuncia, eso lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho en toda esta vida. Entonces, así lo vamos a seguir haciendo. Está una autopista que es la autopista de los temas profundos que hay que cambiar en el país, que no dependen solo de mí, dependen de ganar las mayorías, de ganar la presidencia, y tiene que ver con siete temas. Solo le nombro dos. El tema de ordenamiento territorial para mí es un tema súper clave y es si nosotros no resolvemos todos los temas de ordenamiento territorial, este país nunca va a salir de esta ola de violencia. En el Bajo Putumayo usted encuentra varios municipios que tienen siete modelos de desarrollo, por eso eso es una guerra civil. Eso hay que arreglarlo. El tema de la equidad social, en un país donde 15 millones de colombianos y colombianas aguantan hambre, pues no es un país normal, donde los jóvenes no consiguen el empleo, un desempleo del 30%. Ahí vamos a trabajar mucho. Por ejemplo, yo estoy proponiendo dos cosas grandes acá que son de un debate profundo y es un plan nacional de empleo de emergencia. Eso significa contratar mano de obra no cualificada, como en su momento lo hizo Antanas Mocus en la alcaldía de Bogotá. Un plan de empleo de emergencia es hacer obra pública, escuelas, colegios, hospitales, carreteras, a pico y pala y eso nos va a permitir a nosotros contratar 500 mil, 600 mil personas por dos años. Para los jóvenes todo el tema de un plan de empleo de emergencia pública y destinar dos o tres billones de regalías para emprendimientos de la pequeña y mediana empresa. Nosotros tenemos que hacer un proceso de recuperación económica. Temas de reforma política, Colombia no tiene un tribunal electoral. Si nosotros no resolvemos eso, por eso los políticos hacen lo que se les da la gana. Entonces, esa es la otra autopista y ahí hay siete temas. Equidad social, reforma política, reforma a la justicia, ordenamiento territorial, ahí hay siete temas. Y hay una tercera autopista que es la autopista que yo, digamos, si bien mi voto, uno puede decir que el voto mío es urbano, también hay que decir pues que toda mi vida de investigación la he hecho en los territorios. Hace unos días estuve en San Vicente del Caguán, he estado en las zonas apartadas del Cauca, etcétera. Entonces, todos nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer es por representar esa Colombia profunda. En eso también me voy a dedicar. Entonces, van a ser esas tres autopistas, el control político, la denuncia, la propuesta de grandes transformaciones y todo el tema grande de ayudar a representar las zonas más afectadas por el conflicto. Ariel, una pregunta un poco de pronto incómoda para usted. ¿Por qué el representante Jaime Felipe Lozada trata de involucrar a usted con temas de las FARC? Ayer, cuando yo anuncié mi candidatura, tuve un ataque demencial del uribismo. El uribismo, todo el uribismo me atacó. Dentro de eso es este representante Lozada, donde más o menos dice que yo soy defensor de las FARC. Él no se ha dado cuenta que las FARC ya no existen. ¿Qué es lo que pasa? Esta señora Cabal, este señor Lozada, están muertos de pánico con mi candidatura porque yo lo que he hecho es denunciar casos de corrupción. Entonces, comienzan ese tipo de acusaciones. Yo lo que le dije al señor Lozada es si usted tiene pruebas de eso, demuéstrenla. En cambio, yo sí tengo pruebas de que usted, señor Lozada, es tolerante con la corrupción de Iván Duque, se aguanta lo de Karen Abuinén, votó lo del tema de ley de garantías. Es decir, ellos están desesperados con la candidatura mía y está bien. Hoy el hijo de Cabal salió a atacarme, etcétera. Todo bien, digamos, yo ese tipo de control lo seguiré haciendo. Pero yo también le digo a la gente, ustedes pueden investigar con todo lo que yo he denunciado, con todos los políticos corruptos que yo he mandado a la cárcel. Si yo tuviera algo que deber o que esconder, ya me lo habría sacado. Entonces, ahí no hay lío, pero el uribismo está desesperado con mi campaña. Y también, digamos, por ejemplo, en Risaralda, los señores Merec, nosotros desde el año 2007 con muchos temas los investigamos. Toda esa gente pues está asustada, digamos, es normal que eso pase, digamos, yo no digo nada y aquí les vamos a responder. Así que el ataque de Cabal hoy, del hijo de Cabal, el ataque ayer de los hadas, pues digamos, está como dentro del inventario, digamos, normal que nos hayan atacado. ¿Y está preparado usted psicológicamente para todos sus ataques, Ariel Ávila? Esa leonera es muy brava, eso sí, yo pues no se lo niego. Esto es muy bravo, esta leonera, pero pues ya estamos metidos, digamos, ya como que el viernes quemamos las lanchas, pero sí, no, ya, estamos preparados, sí. Es decir, yo, o sea, el ataque del uribismo ayer y hoy no me sorprende. Digamos, estaba dentro de las cuentas, vuelvo y repito. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto va a ser, creo que va a ser para empeorar, digamos, va a ser cada vez más intenso. Bueno, pero por ejemplo, en Pereira ya tiene muchos adectos, uno de ellos es el concejal, Esteban Gañán, que ya dice que usted va a ser su candidato al Senado. Te cuento que en Rizalda vamos a dar una gran sorpresa. Es uno de los equipos más fuertes que nosotros tenemos, tenemos a mucha gente, entre esos está Esteban, un gran amigo mío, y vamos a estar trabajando mucho. Y yo, vuelvo y repito, yo le digo a toda la gente joven, nosotros vamos a seguir denunciando todos los temas de corrupción, en los temas, por ejemplo, que tenemos en Rizalda, nosotros vamos a hacer muchas denuncias, es decir, vamos a seguir haciendo el trabajo. El único cambio que ahora doy con esta vida es que además de denuncia vamos a intentar proponer salidas para este país. Qué bueno. ¿Y dónde cree usted Ariel Ávila? ¿Va a ser su fuerte electoral? ¿En qué parte del país? No, digamos la zona... ¿O usted cree que va a recoger en todo el país? Yo creo que vamos a intentar representar todas las regiones que he caminado, como le digo hoy, por ejemplo, hablé con mucha gente del Caquetá, del Putumayo, entonces vamos a intentar recoger todas las zonas, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Bogotá, Medellín, Cali, Rizalda, Caldas, Bucaramanga y Barranquilla van a ser nuestros fuertes, digamos, por la cantidad de gente y por lo que yo he hecho ahí. Pero pues, como le dije al principio, nuestra labor va a ser sobre todo representar a los más vulnerables y en eso pues vamos a insistir. Ariel, usted como analista político, ¿usted cree que Petro va a ser el presidente de Colombia? Yo le voy a responder de tres formas. Yo creo que el próximo presidente de Colombia es alternativo. No voy a decir el nombre, ya le respondo la segunda. Yo no estoy seguro quién sea hoy, pero sí estoy muy seguro de que el próximo presidente va a ser alternativo. Segunda respuesta, sin lugar a dudas, el que mejor marca en las encuestas es Petro, el que está hoy en segunda vuelta es Petro y el petrismo tiene que entender que si no suma, que si no crece y que a punta de agresiones no va a sumar. Entonces, que tienen el camino más despejado, pero no se pueden cometer errores. Eso es la encuesta. Lo tercero es que yo he tomado una decisión. Yo voy a estar con el candidato alternativo que pase a segunda vuelta. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Yo no me voy a ponerme a descuartizar cómo están estos sectores alternativos entre unos u otros. Eso no lo voy a hacer. Pero entonces, repito, le resumo. Yo creo que el próximo presidente es alternativo. No sé quién sea. Todavía hay mucho por jugar. Las encuestas no han dicho nada. Yo por eso le digo a la gente, aprendan a leer encuestas porque la gente como cree que tiene 10 puntos más que otros, ya están... No, eso no. Segundo, la decisión que hemos tomado con todo el equipo y con las cámaras es que sobre el tema presidencial vamos a apoyar al candidato alternativo que esté en segunda vuelta. en primera vuelta pues obviamente estaremos con lo que diga el Partido Verde y eso pues porque no puedo comenzar mi carrera en doble militancia, obviamente. Ariel, pero por ejemplo usted dice que las encuestas hay que aprender a leerlas. En estos días la revista Semana sacó a Petro como un gigante y a los otros candidatos como enanitos. Entonces, ¿qué pasa? No, la encuesta de Semana por ejemplo, la encuesta de Semana es que Petro tiene 19, Sergio tiene casi el 6, luego sigue creo que Galán, me estoy acordando acá, luego sigue Cabal, luego sigue luego sigue creo que Federico, esa es la encuesta. Entonces, claro, la gente dice no, el gigante 19 y los otros 5, sí, pero es que para ser presidente necesita el 50 más un voto, no 19. Correcto. y de todos el único candidato es Petro, los demás son precandidatos. Entonces, digamos, sí hay que tener y yo le digo una cosa aquí a la gente, una cosa, esto lo digo como analista, no como político, no lo debería decir, pero regla de oro a todas y todos los que me están escuchando, nadie gana en primera vuelta y nadie gana solo en segunda vuelta, grábense esa regla, porque para ganar hay que hacer grandes coaliciones. Correcto. Bueno, Ariel, para ir terminando porque entiendo que tiene compromisos, ¿cómo analiza usted hoy el gobierno del presidente Iván Duque, además de todos esos escándalos que han habido, ¿qué puede decir al respecto? Mire, yo voy a decir esas tres cosas y perdóname, me voy a morar un trisito acá. Uno, Iván Duque va a entregar un país hecho triza con cinco grandes crisis, cinco grandes crisis. Uno, una crisis socioeconómica donde más del 20% de la población aguanta hambre. 15 millones de colombianos y colombianas no pueden comer tres veces al día. Dos, una crisis de seguridad profunda, decapitamiento, descuartizamiento, masacres, esto es brutal lo que está pasando a nivel de seguridad. Mire lo de Argelia Cauca hoy, mire lo de Turbo. Tres, una crisis política profunda. Esto que voy a decir parece un chiste, pero no lo es. La imagen desfavorable de Duque en Bogotá es igual a la imagen desfavorable del ELN en Colombia. Eso nunca había pasado. Una imagen, o sea, una crisis de legitimidad. Cuarto, una crisis migratoria. Quinto, una crisis de la protesta social. Este es el país que va a entregar Duque. Dos, es un país tolerante, el país que va a entregar Duque, el gobierno de Duque, es un gobierno tolerante a la corrupción y profundamente antidemocrático. Mire, yo les quiero decir una cosa a toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo será de castrochavista el uribismo que acaban de modificar las reglas de la competencia electoral? Acaban de modificar la ley de garantía. Eso, eso, a compararle a lo que hace Maduro, pues, Daniel Ortega. Dos, no quieren dejar hacer auditoría a los software electorales. De hecho, el registrador dijo que no confíe, que no se presente. ¿Quién dice eso? Y tres, los órganos de control y la fiscalía parecen la policía política del centro democrático. O sea, este señor va a entregar este país sin democracia a este ritmo que va. Y tres, y además es un gobierno tolerante a la corrupción. Y tres, pues, es un gobierno inepto. O sea, ¿qué ha hecho Duque? Nada. No sé, esta mañana estaba gritando por allá en una parada militar, no sé, lo que grita, no sé qué hace, no hace más, digamos, pero no entrega más. Entonces, yo sí le digo a la gente y esto es culpa de la gente que votó por Duque, esto no es culpa de nadie más. El uribismo dijo que iba a hacer prisa en este país y eso sí lo cumplió a la perfección. Ahora vayan, recupérenlo. Y ahora nos quieren vender en cuento que ellos son los salvadores del desastre que cometieron. Es que es una cosa absurda, pero bueno, eso para mí es el gobierno Duque, un gobierno inepto, tolerante a la corrupción, antidemocrático y que va a entregar este país en una profunda crisis. Y está claro que el uribismo ya no va a tener un gobierno en los próximos cuatro años. No, yo, digamos, lo que dicen las encuestas es que el uribismo, la única forma de que la derecha gane es que no se alíen con el uribismo. Es la única forma. La derecha puede ganar en Colombia, claro, puede ganar en Colombia, pero la única forma de que gane es que alejen el uribismo porque el costo es muy alto, muy alto. Y yo diría que es muy improbable que ellos repitan gobierno, pues, digamos, al no ser que la gente sea masoquista, pues, digamos, pero no creería. O sea, esto hay que cobrarlo y las demócratas no son para cobrarlo. Y si usted se da cuenta, todos los candidatos de derecha menos cabalos que arriban su luaga intentan alejarse desde el uribismo. Incluso ahora Villafrancista Toro, que me tocó salir a América a contestar en un trino, dijo que la U se va para la centroizquierda y que son alternativos, pues, el acabose total, digamos, por eso uno dice no, no, por Dios tampoco, pues, digamos, obvio. Correcto. Ariel, el fin de semana es Halloween. ¿Cuál es ese personaje siniestro de los colombianos para este fin de semana? No, yo, Dios mío, sé lo que me pone a decir, Diosito santo. No, pues, yo creo que en Colombia van a salir tres, pueden salir dos o tres fantasmas el fin de semana. Un paraco con una motosierra, eso puede salir. Por ahí un político corrupto lleno de plata en una bolsa y en bolsas, eso puede salir también. O lo tercero que puede salir, pues, es toda esta crisis de la pandemia. Pero eso es lo que nos van a asustar a nosotros. Sí, y bueno, y entonces su mensaje para la gente de Rizaralda, señor Ariel Ávila. yo le quiero agradecer a usted la invitación, primero, a toda la gente que se conectó, casi 300 personas, y a todos y todas decirle una cosa, si yo no estuviera seguro de que este país va a cambiar, yo no me hubiera lanzado. O sea, yo creo profundamente que este país puede cambiar y le pido a la gente que vote bien y que vote a conciencia para que no sigamos en esta cosa tan jodida de hambre en las calles, corrupción en la política, esto no puede seguir así. Bueno, Ariel, lo esperamos por acá en Pereira para que tomemos tinto y un abrazo, muchas gracias por atender esta invitación y le deseo muchos éxitos en su campaña política al Senado. A usted, muy amable, le confieso que estoy muerto de miedo, nunca había hecho política, entonces no va a ser un fácil para mí y cuando vaya a Rizaralda que va a ser muy pronto, lo busco y nos tomamos un café de mi hermano. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.